Se preveía que el primer partido de torneo siempre se aposa bastante en un sismo y en algunos fallos que no siguientes. Y la verdad es que al final ha sido más de lo previsible también. Sí, yo creo que los dos equipos hemos jugado muy nerviosos, que era normal. Pero yo he encontrado a mi equipo un poco fuera del partido, con la gente que habitualmente suele tratar. Pero bueno, lo que pienso que también es que al final nos han defendido bien, salvo el desequilibrio en las faltas. Porque aunque han quitado las faltas al final, llevamos mucha diferencia y supongo que es que han defendido mucho por todos nosotros. Nosotros hemos entendido. De todas formas, bueno, establecemos visto a Burgos un poco extraño, ¿no? Bueno, yo creo que Burgos supongo que ha jugado nervioso, porque aunque nos ganaron en su casa en la liga de 28, nosotros en nuestra casa le ganamos de 28 también. Entonces supongo que ya nos tendría en cuenta. Y no somos un equipo cómodo para jugar, sobre todo porque ellas tienen gente muy grande. Entonces, bueno, la movilidad nuestra puede pasar muy facturado. Entonces, por eso. Afortunadamente en este tipo de competiciones se pueda cometer un día o un fallo. Sí, bueno, no sé. Nosotros hemos venido a la fase a divertirnos e intentar ganar todo lo que podamos. Entonces, es verdad que no hemos hecho un buen partido y supongo que mañana estaremos mejor. ¿Qué ha pasado en ese cuarto para que se rompiera un poco el barrio? Yo pienso que ellas han atacado más el aro y nosotros lo hemos atacado menos. Yo creo que hemos buscado mucho tiro exterior, porque no hemos encontrado hoy a Cristalíquez. Y supongo que ha sido eso, que no hemos encontrado un poco en el equilibrio. Nos tocamos mucho valor interior a pesar de que nuestras jugadoras grandes son pequeñas, son bajas. Y yo oscuro que es eso, que hemos tirado mucho de fuera y poco a las penetraciones y ya se han buscado mucho cerca de nada. Paula, ¿dónde crees que ha estado la clave un poco de la derrota que habéis tenido? ¿Dónde? ¿Dónde puede haber estado ahí? En liga regular tenemos una media de 73 puntos y al descanso aquí ya hagamos 22. Entonces, por mucho que haga un caso en un juego en la segunda parte, no sé cómo. ¿Es todo la presión, sobre todo en la primera parte? Yo creo que entró al equipo muy nervioso. Yo creo que entró al equipo ambassador, doctora Salomoy de Salomoy de Salomoy� 1948,